A todos nuestros amigos de Sony, la verdad que grata sorpresa para nosotros este día. Y bueno, estamos a su orden, lo que quieran preguntarnos, con mucho gusto. Cosas, sobre todo vamos a celebrar el 26 de abril, el 60 aniversario, y tenemos pensado reunir a casi la mayoría de los compañeros, ojalá y pudieran, pero sí tenemos ya confirmada a la señora Rocio Banqués, a la señora Laura Zapata y a Calimba, que van a participar con nosotros en este aniversario de Sonora Santalera, aquí en el Auditorio Nacional. A lo largo y ancho de toda la República Mexicana, tenemos pensado seguir festejándolo, haciendo ya mancuernas con la sinfónica. Vamos a la orquesta de cámaras también aquí en el Auditorio Nacional, este proyecto ya tiene aproximadamente como unos 8 o 9 años, que lo iniciamos en Costa Rica, se grabó y bueno, ahora teníamos muchos deseos de traerlo aquí a nuestra capital, a nuestra tierra, México. Y bueno, tuvimos la suerte de hacerlo principalmente, primeramente en la ciudad de Santillo, luego en San Luis Potosí, y ahora hace aproximadamente unas 3 semanas lo hicimos en la sala de Trabajalcóyotl con la UFUNAM, muy bonito, me imagino que alguno de ustedes lo vio. Y bueno, pues estamos muy felices, muy contentos, la verdad no tengo palabras para demostrar mi alegría de ver estos reconocimientos tan hermosos, este gran Milatino, y estar una vez más en nuestra casa risquera Sony Music, de la cual, bueno, toda la carrera de la sonora santanera siempre se ha desarrollado. Por aquí en medio, por favor. Jorge Villegas, el tío jorge.com. La pregunta, bueno, antes de la pregunta era comentarles, que personalmente siento que es una forma muy humilde y muy segura que interpreten éxitos no solo de ustedes, sino de otras sonoras. Porque es imprimirle a éxitos el sello indiscutible de la sonora santanera. Pero siempre lo que nos queda en el tíntaro es, ¿qué sigue? Ya tenemos éxitos. Ustedes durante 60 años impusieron éxitos. ¿Viene algún tema, algún disco de temas inéditos? Sí, bueno, Jorge, muchas gracias por tu pregunta. Y antes que nada, soy Antonio Méndez. Voy agradecido a toda la prensa, a todos los medios, por su tiempo. Gracias a Sony por estos reconocimientos tan bonitos. Contestando a tu pregunta, si este material se pensó precisamente para hacerle un homenaje a todas esas agrupaciones que también hicieron informar parte y tiene sus éxitos, hablando, entonces la sonora santanera humildemente le quiso hacer este homenaje al estilo de la sonora santanera para que no perdiera nada. Y lo que tú bien dices, ¿qué sigue? Bueno, pues, en este año, el festejo de los 60 años de la sonora santanera, que lo vamos a estar haciendo con la filarmónica. Y vamos a tener, pues, en mente hacer el video, hacer la formación y, pues, con otros participantes también. Bien, posteriormente, también vamos a buscar, porque tú bien dices, el éxito, el número inédito, porque a eso se basa la vida de la sonora santanera, en tener números inéditos, en buscar el éxito que siempre hemos estado habidos. Estamos deseosos de seguir cosechando y manteniéndonos en el corazón de todo nuestro público que nos ha soportado y nos han entregado por 60 años. Así es que la sonora santanera sigue en pie, sigue buscando, sigue luchando, porque todos estos logros nos sirven para un peldaño más, para seguir adelante, no conformarnos con esto que, bendito Dios, es mucho, pero la sonora santanera tiene todavía más que dar. Bueno, mira, pues, empezando por tu primera pregunta, ¿me la puedes repetir otra vez? Disculpe. Sí, la verdad no es fácil, pero yo creo que cuando se hace un trabajo con cariño, con calidad y se piensa en todos los detalles y con el apoyo de una buena disquera, de un buen sello, pues yo creo que no es tan difícil, ¿no? Nada más la inspección de hacer las cosas con cariño, estar buscando el éxito. El festejo de los 60, grabar en vivo del sinfónico, porque es un documento histórico musical que se debe quedar ahí y que creemos que con eso sería una buena forma de festejar estos 60 años, independientemente de lo que decían ahorita de no dejar pasar presentaciones normales como lo vieron ahora. y sí, en un futuro, ¿por qué no pensar en, ahora que vuelven a casa con nosotros, a buscar hacer esos discos con temas inéditos que también nos ayudarían mucho para que siga creciendo la cantidad de canciones y música de la santanera? Hola, por venir, soy Tomás Cruz, vos de la señora Santanera, gracias a todos. Ahorita le estaba yo preguntando a un doctor, ¿me lo puedo llevar a mi casa o lo tengo que dejar en el estudio? Porque sí tiene usted toda la razón, para nosotros va significado, en mi caso, 20 años de carrera, yo quise a los 20, tengo a cumplir los 40 y esto es oro, oro para nosotros es oro. Yo pregunto todavía, porque soy, a pesar de todo, nuevo en este nivel, oigan, ¿y qué es si nos lo podemos llevar a la casa? ¿Lo tenemos que dejar en el estudio? ¿O qué tenemos que hacer con él? Con el Grammy, igual, cuando llegamos, ahorita que llegamos y lo vimos, lo conocemos de revistas, lo conocemos de videos, lo conocemos de comerciales, pero así, cargar un Grammy, no, es nuestra primera vez, y como tal, lo estamos disfrutando, estamos emocionados, todos, como yo, al borde del llanto, tal vez, muy, muy metidos en lo que es esto y comprometidos a lo que es defender, como lo han visto a través de las redes sociales, defender y difundir la verdadera imagen de lo que es la única internacional sonora santanera, la internacional sonora santanera, o la sonora santanera, como le quieran ustedes decir, es lo mismo, y para nosotros es un compromiso, y esto todavía muchísimo más, es un sueño cumplido, es, no me la creo, si al principio no nos queríamos estar con estos señores compartiendo el escenario, imagínense ahora, recibiendo un disco de un disco platino, no, estábamos así como que en las nubes todavía, ya me quiero ir para que me digan si me lo puedo llevar, no? Afortunadamente tuvimos la fortuna de conocer muy bien a la sonora mantancera, inclusive hicimos giras, conocimos Celio González, era un amigo muy entrañable de nosotros, y la señora Celia Cruz fue comadre de Andrés Terrones, hubo un acercamiento muy, muy, muy fuerte entre nosotros, y de hecho la sonora santanera cuando se inició, se inició tocando música de la sonora mantancera, hasta que les dieron la oportunidad aquí en Discos Colombia, hoy Sony Music, de grabar por primera vez la voz. Pero tuvimos un acercamiento, les vuelvo a repetir, muy, muy, muy entrestrecho con ellos, y yo les he preguntado a muchos, a muchos, muchos cubanos, oye, de la sonora mantancera, no? No la conocen, no la conocen, tiene usted toda la razón, desgraciadamente pues los señores se salieron cuando la, triunfó la revolución cubana, salieron de su país, y en Cuba se olvidaron de ellos. Ahora, nosotros hemos estado en Cuba también, hemos tenido la fortuna de estar allá, y fuimos a hacer un homenaje al maestro Agustín Lara, aquí en Sonora Santana se le grabó un disco de puras canciones al maestro, y fuimos hasta, estuvimos en el Teatro América, lo iban a hacer ahí en el malecón, pero llegó un temporal muy fuerte, se suspendió a hacerlo ahí, y lo fuimos a hacer al teatro, nos fue muy bien, tenemos muchos amigos que son cubanos, y bueno, les gusta mucho nuestra música también, y ahora, hacerle un homenaje a esa agrupación tan importante que es la sonora mantancera, bueno, para nosotros es un orgullo, la verdad. Quisiera hacer un comentario, yo cuando, hace muchos años, escuchaba la música de la sonora mantancera, casi de más bien de que era niño, y posteriormente ya cuando me acerqué una vez al pianista original, el señor José Antonio Casas Sánchez, estuvo aquí aproximadamente 40 años, le dije que si podía, si me podía enseñar el estilo de la sonora santanera, y sabe que me contestó, y si sabes que primero ve, y escucha, y aprende, el estilo de la sonora mantancera, y precisamente fui primero a hacer eso, porque ahí me di cuenta, que la música de la sonora santanera en principio se basa, y en las primeras canciones, tiene mucha influencia de la sonora mantancera, y ya con el tiempo me di cuenta, de igual que la mayor parte de la música afroantillana, se fundamenta en la música de la sonora mantancera, entonces yo creo que para nosotros, como los músicos mexicanos, que nos preciamos de serlo, creo que estamos conscientes de la gran importancia, que ha tenido la sonora mantancera, no solamente en la música cubana, sino en la música tropical, a nivel mundial, y de ahí pues nuestro respeto, nuestro reconocimiento, y pues en este disco, a la sonora, pues es la primera sonora que se iba a tomar en cuenta, en otros términos también llamado coloquialmente, la mamá de los pollitos, y voy a decir que nuestro respeto y admiración, a la sonora mantancera, y a sus grandes estrellas. nuevamente aquí en el centro, quisiera saber, bueno más quisiera saber, quisiera que explicar, es una pregunta, no sé si es muy simple o muy compleja, ¿qué es lo que hace que una agrupación musical, sea una sonora? Bueno mira, de sonora viene de sonoridad, porque hay orquestas, hay combos, como el combo de Puerto Rico, y hay danzoneras, hay somes, y esta música proviene del son, y bueno pues, la sonora santalera cuando se inició, se inició en el año 1955, y en el 1960 se grabó, y estaba la sonora santalera en el Teatro Follis, ahí donde ese teatro lo manejaba, el señor Jesús Martínez Padillo, y entonces la sonora mantancera, estaba aquí en México, en el Teatro Lírico también, actuando, y entonces el señor José de Jesús Padillo, le dijo a don Carlos Colorado, bueno y si la sonora, si Cuba tiene su sonora mantancera, ¿por qué no México va a tener su sonora santalera? porque se iniciaron como tropical santanera, no como sonora santanera, pero de ahí viene, de sonora, de sonoridad, o del son cubano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!